Porque se ha ido para el rocío, el mucuco con la mujer, ha puesto una bocatería y una pizzería en los cisnes, junto a la ivence de los cisnes. Hay bocatería y pizzería, se llaman bocatería y pizzería a los cisnes. Así que iremos a hacer una visitita algún día de estos. ¿Ernestito lo de la carne? Vámonos para acá. Y aquí veremos la gran depuradora de marisco, Jordan. Jordan, fijarse bien cómo está hoy mi gran depuradora de marisco, Jordan. Nosotros, mira Paco, Paco, ¿dónde vas? Ven aquí, Paco, ven aquí, no te vayas tan lejos, ven, ven. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por ir al apadrinamiento de María y de Paco. Hombre, no tenía más remedio que ir, ¿no, ni nada? Estamos invitados y como colaboramos también con la asociación, pues tenemos que estar allí. Claro que sí. Y por las personas que eran también, ¿no? También, ¿te gustó? Estuvo precioso, estuvo muy bien. Yo me alegro. Muy bien. Yo me alegro. Aquí te dejo con tu plaza. Oye, ¿la plaza qué? Que Madis Sirene, que hay una sorpresa, que se va a presentar ya, 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 algo. Ah, pues entonces, ¿sabes tú más que yo? Bueno, más que yo, porque yo estuve charlando el otro día con ella de comadre y... Ya está. No, sí, ahí algo. Yo creo que al final va a quedar una cosa curiosa ahí en la calzada. Bonita, bonita Madis Sirene. Yo creo que sí. Se le azartó hasta las lágrimas cuando me lo estaba aplicando. Yo creo que le van a gustar al pueblo y a la gente que todavía no la ven como puede quedar ubicado, yo creo que al final le va a gustar. ¿Le va a gustar? Sí, yo creo que sí. ¿Y esta semanita es cuando se da ya el pistoletazo ese, para enseñar? Esperemos que sí, que en esta semana o en la próxima. Aunque yo te eché un vistacillo de los papelillos que llevaba tú el otro día y la verdad que me gusta. Sí. Desde aquí digo que lo que está diciendo Paco es verdad, ¿te acuerdas? Estaba tú con la carpetita por aquí, por la blaza. Ahí, ahí, enseñando. Porque me dice Irene, ¡eh, ya tú lo has visto! Digo, algo he visto. A ella no le importa que yo vea algo, porque ya sabes... Ya se corresponde presentarlo a ella, cuando llegue el momento. Como lo va a presentar oficialmente, ya estaremos allí en la presentación. Allí estaremos. ¡Eh, papá, como negro de verte! Bueno, vinagre de San Lucas y de San. Mira, las sardinas aren que tenemos ahí. Mira, Jesúsito es de la judería. Ya sabéis ustedes que la tapería de Rubén tiene mucho que ver con la judería. Es el magazine que va a empezar ahora en Costa Noroeste. Pues vamos a tener un apartado de cocina, por lo menos el apartado de Nina Pérez Márquez, que vamos a empezar con la tapería de Rubén esta misma semana. Vamos a empezar con una tapa de bacalao, un guiso de bacalao. Bueno, porque Rubén nos tiene preparado con vista la Semana Santa ciento y pico de formas de hacer el bacalao, Jesús. Rubén dice que nos tiene ciento y pico de formas de hacer el bacalao. ¿Tú crees eso? Hay un libro que dice que hay mil formas diferentes de hacer el bacalao. Pero bueno, Rubén dice que si me tiene que hacer diez formas del bacalao todos los días, ¿verdad? Sí, hay mil recetas. Tengo yo un libro. Mil recetas diferentes de hacer el bacalao. Pues esta semana empezamos ya con la tapería de Rubén. Muy bien. Pues ya lo veremos, ¿no? ¿Y el buen jamón que tiene Rubén de la Judería? Tampoco es malo. Pero para sacar las cuares más mejor me va caladito, ¿no? Claro, hay que ver. Y el rico bacalao. Mira, David, mira todos los bacalaos buenos. Y además que son distribuidores del buen bacalao, ¿eh? Mira lo que tenemos aquí. Ahora para la Semana Santa con vista, bueno, para la Semana Santa no, para comérmelo yo. Yo y la que lo compre, como es natural. Tenemos los churros de Sol Ángela y tenemos el ambiente que se cuece en la Plaza de Abasto. Ahora nos vamos un poquito, ¿dónde? Vámonos al otro ladito de la plaza que lo hemos dejado un poquillo olvidado hoy. Bueno, bueno, bueno. Pues tenemos aquí a nuestro querido Chico. Decía David que qué buena fresa. David, es que yo me voy a permitir el lujo de cogerla porque, queridos telespectadores, fruta y hortaliza sanluqueña que está en frente del Parque Comercial Azuna. Y fíjate qué calidad, ¿eh? Y esto está aquí, en nuestro querido Chico, aquí en la plaza. Mira que es el caucile, mira que es chicharo, mira que es tomate. Todo. Vamos a seguir para allá. Mira el niño de la bomba lo que tiene hoy. Un montón de cosas. Mira que el langostino tiene. La cari caballero, mira qué alegría de cari caballero. Ahí preparando las buenas comidas con la pringa, los buenos potajes. Nosotros desde aquí con Patio Los Alanes. Auténtica cocina casera, 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 casera. Mira que es papita David, para cocerla. Mira, mira. ¿Te la comería cosita? Hoy, sí. ¿Ves? Ay, niñadita. Hijabita. ¿Eh? Y media botella manzanilla y tu marido al lado. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Y en el solito fresquito. Eso no lo hace ni el rey de España, con todo mi respeto. Bueno, el rey sí lo hacía cuando venía el botánico. Ay, ay. Eh, pero bueno. ¿Tú eres de aquí? No. ¿De dónde? Sevilla. De Sevilla, que viene aquí a comprar, ¿no? Vengo aquí a comprar, tengo una casa aquí. Tiene un pisito aquí, paga la contribución aquí. Sí, señora. ¿Ha visto lo bonita y lo limpia que está la playa? Sí, está muy bonita y cómo están poniendo las cosas. Ay, nuestra amiga inmaculada Muñón, cómo tiene la playa. Qué alegría. Mira, mira, mira. Qué ambiente, mira. Buenas cosas. Mira que es manzana, que es arcausiles, que todo. Oye, que Álvaro Dero torea, ¿eh? Que tendremos a ella asillándole a Álvaro Dero, ¿eh? Apoyando a Álvaro Dero, que aquí se venden entradas de Álvaro Dero, ¿eh? Aquí, aquí, aquí. También se vende. Oye, es que tenemos que apoyar esa figura del toreo que tenemos en San Lucas. Álvaro Dero, que es pa' comérselo. Querida Costa Noroeste, tenemos que llenar la plaza de Toro del Pino. No sé ni cómo ponerme, David. Mira, mira cómo estoy. ¡Uy, qué le suga! ¡Uy, uy, uy! ¡Vámonos! ¡Vámonos al lío! ¡Ay, Dios mío! Mira, qué niño más chico, más lindo. Mira qué ambiente, mira, mira. Mira los comentarios. Mira que le gusta al Pérez hablar en la plaza, venir a la plaza. Ya está jubiladito, ¿verdad, Pérez? Estamos jubilados los dos. Una paguita de jubilado y a disfrutar. En Puerto Antamaría y mi cuñada de Cádiz. ¿Tu cuñada de Cádiz? Pues en Cádiz nos ve, ¿eh, porono? Claro, ella no. Ah, ¿qué me ve? Mira, ve a la niña. ¡Ole, qué alegría! ¡Ole, ole, ole! ¡Viva Cádiz, viva Cádiz! La marea de Cádiz de hoy. ¿Cuál es su provincia? Cádiz su provincia. La marea tiene que ser de abute. Tú viviendo de la paga. Oye, ¿qué tienes tú de paga? ¿Una carta de dinero? ¿Cuánto te ha quedado de paga, Pérez? 500. 1.500 euros, te lo dije, David, y sin trabajar. Ahora la cogemos. Claro. La cojo porque, digo, mira, en esto del TTT. ¿Eso? Y en cuanto, en cuanto, digo, ya ves, estuve viendo las cabargatas, estuve viendo, hasta mi sobrina en la plaza de Cabildo, la estuve viendo vestida. ¡Viva Cádiz! Bueno, seguimos, mira qué ambiente, aquí está mi cabeza, también. ¡Uy, lo que viene por ahí, David! ¡Uy, lo que viene por ahí! ¡Uy, lo que viene por ahí! ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí hoy? ¡Uy, esto qué es! ¡Uy, uy, David! ¡Uy, uy, uy! ¡Hola, buenas tardes, Juanjo! Buenas tardes, Nina. ¿Cómo estamos? Buenas tardes o buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Tú qué haces por la plaza de Abasto? Pues nada, por la plaza de Abasto se viene de vez en cuando dar una vueltecita porque es un sitio de los que tenemos que venir siempre. ¿Y tú te vas a poner hoy de comer? Eso se lo tendría que preguntar a mi mujer, porque yo la verdad es que el tema de la cocina yo soy de comer. ¿Y tú no le vas a llevar nada hoy de aquí? No, porque después seguro que lo que yo le llevo en un momento dado me tengo que enfadar con ella después, ¿sabes? Con lo cual yo las cosas en las que no se entiende es que siempre lo lleven las mujeres. Oye, viene muy bien abrigadito, ¿no? Sí, fíjate tú. Mamé, ¿qué va a poner hoy de comer? Muy buenos días. Pues unas papas con choco, ¿te parece bien? ¿Cómo se hace unas buenas papas con choco? Unas buenas papas con choco, mira, se coge unos buenos chocos de San Lucas, ¿vale? Coge unas buenas papas de la colonia. Fríe una buena cebolla con un par de dientes, dos o tres dientecitos de ajo. Lo puedo echar, cuando empieza a dorarse, echas el choco, lo rehoga, le echas un poquito de vino, coge y le echas. Cuando está rehogadito y se ha consumido el vino, le coge y le echas un poquito de pimentón y azafrán en rama. Lo mareas un poquito, un poquito de agua. Cuando esté medio hecho y con orégano, ojo, que eso lo hacía mi suegra y están riquísimas. Cuando ya está medio blandito el choco, coge echar las papas de la colonia, le da los puntitos de las papas y coge cucharón de palo y marcha atrás. ¡Oye, maricarme, ¿y tú qué vas a poner a comer? Yo estoy invitada, hoy es el Día del Padre. Ah, es verdad. Así que me voy con papá a comer. Claro, pues nosotros seguimos, pero mira, ahí está Muebles Cuevas también. Oye, que Muebles Cuevas va a entrar con nosotros en junio, en Costa Noroeste. Mi querido Luis va a entrar en el mes de junio en Costa Noroeste. Sí, claro, es que está con Costa Noroeste, en la televisión de San Lucas. Ahí va, es que tú vas a poner un pedazo de spot. Hombre, claro que sí que lo vamos a poner, como siempre. A precio de Nina. A precio de Nina, que estamos en crisis, Nina. Claro, ¿cómo van los muebles? Los muebles estupendamente. ¿Y ahora ayudando a los partidos? ¿Y ahora ayudando a Juan Marmolejo? Eso. Bueno, mira, ahí tenemos a Periquín Barbadillo. Hola. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Tú qué vas a poner de comer? Yo voy a poner seguramente sopa de galera. ¿Sopa de galera? ¿La haces tú? La hago yo, la hago yo. ¡Uy, qué rica! Bueno, seguimos. Buen ambiente, buena gente. Mira lo que hay aquí. Mira, Alfonsito sale corriendo. A Paco lo hemos visto ya. Mira, mira, qué bien está todo. Mira. ¿Eh? Aquí tenemos Frutería López también. Mira, David. Y aquí tenemos a Pepe Marque. Pepe Marque con todos los avíos. Que también hay en Chipiona una gran carnicería de Pepe Marque. Hola, ¿de dónde eres? Yo de aquí, de San Lucas. ¿Y de qué parte eres? Pues vivo detrás del cuarto de la Guardia Civil. ¡Oh, qué protegida estás! ¿Ah, que sí? ¡Oh, qué barbaridad! No sirve de nada, ¿eh? No, ¿por qué? Porque roban muso por allí. Ah, roban muso. ¿Y tú qué le estás comprando a mi amiga, a Pepe Marque? Pues mira, yo le he comprado un avito de pusero. Un avito de pusero. Mira qué pollo más bueno está pescando ahí. Eso es un pollo niñao muslo. Muslo de pollo. ¡Qué rico! ¡Qué barbaridad! Pues nosotros desde aquí, David, desde aquí. Porque ya nos vamos, David. Nos vamos para un poquito de trascuesta a nuestra señora de los dolores. Bueno, pues ya casi los últimos coletazos de entretiempo, porque ya dentro de nada hay y pese, bueno, yo digo que el fresquito que hace a esta hora, ¿no? Pero hay un fresquito agradable, porque aquí está esta señora en manga corta. Nosotros ya tenemos, pues, la playa dispuesta, el pueblo dispuesto a veranear y querida Costa Noroeste a disfrutar de esta comarca tan maravillosa que es San Lucas de Barrameda. Aquí tenemos a Bipin, Pimpin, Pimpin, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Divinamente, ¿verdad? Gracias a Dios, sí. Pastelitos buenos. Dentro de Nápoles, la playa. ¡Ricos pasteles! Ahora torrijas. Surtanas, las torrijas, ¿cómo? Muy baratitas. Vamos a enseñarlas. Ay, después, mira, llevo yo un cacharrito de tortilla, Pimpin. Guárdame uno bueno. ¿De tortilla? De torrijas. Eso, de torrijas. Tú me vas a poner un cacharrito en condiciones después. Mira. Cuando yo bajé de arriba. Ah. Y si diritas. Mira. Y la tenemos preparadita. Una docenita, cinco euros. Y la tarrinita con siete unidades, tres euros. Ahora ahora las torrijas. Más barata que haciéndola en casa. Y digo yo, tortilla. Ay, no sé ni lo que digo. Qué rico. Tortilla, va. Ay, tortilla. Ay, tortilla. Askena, vende tú hasta tortillas. ¿Quién sabe? Ya mismo. ¿Eh? Pimpin, me alegro de ver. Igualmente. Eh, nosotros seguimos la plaza. Bueno, ¿nosotros con quién? Con frutas y hortalizas sanluqueñas. Nosotros tenemos Gol 6, Compro Oro. Nosotros tenemos Bar Coque 2, frente a la plaza de San Ángela de la Cruz. Nosotros tenemos Decoración Testí. Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte a Decoración Testí en calle Borsa. Todo para el hogar. Ahora que ha llegado el tiempo que hay que renovarlo todo. Tenemos con nosotros Mesón El Rancho, también está con nosotros. Siempre con nosotros. Tenemos, mira, un ambiente bueno, ¿eh? Desde la plaza tenemos Casa Perico Larmona, que desde aquí le mando un saludo. A Casa Perico, que entra con nosotros en Semana Santa. Mi querido Perico. Eh, tenemos aquí, ¿cómo no? Droguería Babel. Ya sabéis que tiene un gran supermercado en la calle Borsa. Y luego, mira qué escaparate, David. Y el escaparate, el escaparate de Droguería Babel. ¡Mis qué cosa más bonita! De todo, el escaparate, mira. Mira, Antonio, ¿qué es lo que hay en el escaparate? ¿Cómo están en oferta? Mira, a la mitad del precio todo. Toda la semana ponemos estos escaparates para reventar los precios. Yo creo que es más barato imposible. No, no lo hay, no lo hay. En San Lucas Barrameda no existe ningún precio de esto. ¿Qué va? Pasta de diente a menos de un euro. Todo. Mira, yo creo que sí, David. ¿Está cogiendo el escaparate bien? Mira, Droguería Babel, como siempre, mi querido Antoñito. Número uno en droguería. Ahí en todo. ¿Qué está comprando, hijo? ¿Qué está comprando? La fumbita por el cuarto de baño. Ah, para no rebalarte. Ahí está. Ah, pues mira, Antoñito vende de todo, ¿verdad? Sí, y es muy buena gente, ¿verdad? Muy buena gente, ¿verdad? No, para que no. Y es mucho de la esperanza, ¿qué sí? Ah, igual que dos. Ah, mira. Zapato también baratito. De hecho, zapatito baratito, bonederos baratito. Pastelito de dulce de guadaquibí baratito. Aquí tenemos a la gente de Tertulia. Qué buena, que me gusta a mí este comadreo. ¿A ti te gusta? Yo vengo de Sevilla expresamente. Al comadreo de San Lucas. A la plaza, a su ambiente. Y a la playa, que tenemos tan bonita. Y a la playa. La playa tenemos. ¿Qué fare tenemos? Yo desde pequeñita venía aquí y aquí sigo viniendo. ¿Y qué incienso? Ay. Ah, mira los sujetadores, qué bonitos. Las braguitas, los ellis, todos bonitos. Sujetadores, braguitas, ellis. Aquí hay todo bonito y barato. Ahora, mira, mira, mi amiga, que está escondita. A ver si la veo a la prima de Mariquilla Vargas. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo estás tú, hija? Ay, pues ahora sí un poquito más animada. Ah, más animada. Esta mañana estabas tú deprimida. Hoy deprimida porque no veía a nadie. Y digo, entonces, hoy no voy a vender. Mira, David, mira la cámara. Mira la gente que se ve. Mira. ¿Cómo se ve la gente ahora subiendo? Mira. Mira, mira. Mira cómo está San Lucas hoy sábado. Mira. Mira cómo está San Lucas de Barremá. Pero ahora es sábado. Viva mi pueblo. Mira. Braguitas, sujetadores, de todo baratito. La cabecita chica, mira. Ya se ha ido a la sombrita. Como hay más calor, se ha ido a la sombrita. Ahora, seguimos con Rocío, la de las flores, que tiene de todo. El barato que lo tenemos ahí al ladito. David, ya estoy. Ah, y caíta. Ya decirle a ustedes. Ay, ¿qué hay, hija? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. ¿Dónde eres? Yo de San Lucas. ¿De San Lucas eres tú? Claro. Sí, ¿y cómo te lo está pasando San Lucas? Oh, divinamente. ¿A qué no te gusta irte a otro lado a vivir? Yo no, yo no. Aquí, a tu plaza, a tu playa, a tus bares. ¿Cómo sabes? Sí, a tu casa. Digo, digo. Eso. Bueno, queridos telespectadores, con el Cristo de la misericordia, mi querida Virgen de los dolores, que dentro de nada tendremos aquí la salida, esa salida procesional de la reina de la Plaza de Abastos, sin menospreciar a mi estrella y a mi cautivo, que lo tenemos también ahí, sujetando, como digo, siempre los cimientos de esta gran Plaza de Abastos de San Lucas de Barrameda. Saludos cordiales a toda la costa noroeste. Espero que hayáis disfrutado con esta humilde Nina Pérez Márquez, que os lleva, pues, una de las partes que compone el casné de identidad de San Lucas de Barrameda, que es la Plaza de Abastos. San Lucas de Barrameda tiene, como todos tenemos un casné de identidad, tiene la numeración, la compone sus bares, su plaza de Abastos, pero ante todo, en números y en letras mayúsculas, su gente. Os quiero y hasta el sábado que viene.